Las Campero Ella nunca va a ser feliz ¡Mi hijo, papá! Enfrentadas por su pasado Te dejó todo, pero tú no tienes herederos Tu hijo está vivo Lo sentía Y no voy a parar hasta encontrarlo El Ángel de Aurora Inicia lunes 29 de julio, 4.30 de la tarde Por las estrellas